Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Balanceando la Vida, soy Adriana Puente y en el video de hoy vamos a hablar de 5 razones por las cuales deberías de dejar de consumir margarina, así es que quédate por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan mucho que es la margarina. Mucha gente me dice, bueno, pero es que es de origen vegetal, ¿es buena o no? ¿La debo consumir o no? Sobre todo porque hoy en día ya sabemos que en las redes sociales hay demasiados comentarios respecto a casi todo y entonces ya uno no sabe ni qué elegir ni a quién hacerle caso. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de si realmente nos conviene o no, que bueno, en el título del video ya dice que no nos conviene, más bien te voy a decir por qué no nos conviene y qué podemos usar en su lugar. Entonces, la razón número uno de por qué te recomiendo evitar la margarina es por su alto contenido de grasas trans. La margarina, especialmente la que es sólida a temperatura ambiente, suele contener grasas trans, que ya sabemos que estas grasas son realmente peligrosas para nuestro cuerpo. Estas grasas son creadas a través de un proceso llamado hidrogenación que convierte aceites líquidos en sólidos y las investigaciones nos muestran claramente que las grasas trans están vinculadas con un mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, colesterol alto, inflamación, enfermedades cardíacas, etc. Entonces aquí no hay duda de que por esa sencilla razón ya sería una razón de peso para no estar consumiendo la margarina.